Y ahora lo tengo a Carlitos Burguenios, a Burguenio, a Carlos Burguenio en línea. Carlos, ¿cómo andás? Soy Macu. Pero amigo, Macu, ¿cómo te va tanto tiempo? Triste porque hacía mucho que no me llamaba. Y pero vos estás en las grandes ligas y nosotros, viste, somos el cuatro del equipo, el tres. Vamos, 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 vamos. Usted en un rubro muy importante de este país es el uno indiscutido. ¿En cuál? En el, no organizador, sino en el host de los eventos privados. Bueno, sí, lo he hecho con bastante éxito, por suerte, sí, sí. No hay empresa seria de este país que no lo llame a Macu Mazuka para su evento. Bueno, bueno, Carlitos, sí, sí, mucho. No, lo que pasa es que me hice muy conocido entre las fiestas porque hacíamos una en el Intercontinental que se regalaba un auto, ¿te acordás? Sí, señor, sí, señor. O sea que tengo, lo hice como 15 años, o sea que tengo 15 tipos que me agradecen que se llevaron un auto. Entre esos, algunos amigos, Daniel López, Daniel López. Sí, Quique, Enrique llama de Madriaga, me parece que se ganó uno una vez. Quique llama de Madriaga, sí, señor. Quique llama de Madriaga, sí, muchos amigos. Yo soy de los que se ponen contentos cuando, yo estoy en ese evento, un amigo se gana el auto y yo me pongo contento. No digo, hija, me lo entendí, me lo había sacado yo. Pero yo, en ese sentido, me pongo feliz. Y sí, obvio, obvio. Porque un día te toca a vos y querés que la gente se ponga contenta. Sí, señor, sí, señor. Pero eso no es así, ¿viste? Y después he ido a algún que otro evento, desfile, por ejemplo, he ido una vez. Y la verdad que sos un capo, en eso sos insuperable. Ah, estuviste en un desfile conmigo. Bueno, hicimos mucho. Una vez nos había contratado, íbamos con Mavi, yo le hice contratar a Mavi. Y estábamos para Sencosud y andábamos por todo el país haciendo desfiles de modelo. Muy divertido. Mirá, mirá, mirá. Pero en eso, si alguna empresa nos está escuchando y nunca lo contrató a Macu. Pero ya viste que, bueno, qué sé yo, se siguen haciendo. Pero bueno, ahora por ahí con la Argentina tomando otro rumbo, vuelve, ¿no? Que justamente para entrar en tema, ¿cómo ves todo este panorama? Dame un... ¿Viste cuando llegás en el avión a una ciudad y estás mirando por arriba? ¿Qué estás viendo de Argentina, Carlitos? Bueno, la situación es brava, durísima. No se las tengo que contar yo. Cada familia lo está viviendo a su manera, con sus circunstancias. Pero si hay algo que decir de este ajuste es que le pego a todo. Habrá alguno que estará afuera, pero le pego a todo. El tema es que era inevitable. Podemos discutir la profundidad del ajuste. Y ahí tengo mis objeciones, si querés. Me parece que es un poco más bravo que lo que podría haber sido. Pero en el final, en la finalidad del ajuste, está dando resultado. Eso es innegable. Claro. Ahora, lo que la gente tiene que entender o que comprender es que si no se hubiera hecho esto, lo que venía era muchísimo peor. Bueno, muchísimo peor. Bueno, eso es lo que afirma el gobierno. Es interesante. Contanos un poco qué panorama hubiera vivido la Argentina, en tu opinión, de no haber hecho este tipo de ajuste. No, nos íbamos una hiper. Yo no sé si, como dice mi ley, 13.000% de inflación. Eso no lo sé. Pero que nos íbamos a un 1.000, 2.000, seguro. Íbamos a una brava, brava en serie en materia inflacionaria. Y sí, porque si decís del 2.000, estábamos en la lona mal. Y claro, pero es explicable por qué digo lo que digo. La Argentina tenía aproximadamente 14.000 millones de dólares en pesos que vencían en los primeros cinco meses del año. 14.000 millones de dólares en pesos. Y un déficit fiscal del 3% del PBI. O sea, que Argentina debía, más o menos, en el cortísimo plazo, ¿no? O sea, enseguida, este año, enseguida, aproximadamente 13.000 a 18.000, depende del cálculo que tomes, de dólares en millones de pesos, y tenía un rojo fiscal de 15.000 millones de dólares. Ese era el panorama. Entonces, tomo la palabra que nos dijo a nosotros en una entrevista que le hicimos con Maxi Montenegro, del ex-diceministro de Economía de Sergio Massa, que dijo que si Massa ganaba las elecciones, la devaluación era inevitable y el default en pesos era inevitable. O sea, cuando digo default en pesos, es esa deuda que yo te marcaba. Claro, los 14.000. Claro, de Lelix. ¿Se acuerdan de la Lelix, no? Claro, claro. Que hace mucho. Bueno, si no íbamos a un default, o a un plan Bónex o algo así, después el nombre, este que para ponerle nombre en los argentinos estamos maravillosos, le podrías haber puesto el nombre que quieras, pero el esquema era ese, si no se tomaban medidas como las que tomó Lelix, ibas a una hiper o a un default antológico de deuda. Ese es el país que recibe Lelix. Entonces, era inevitable que ocurrieran dos cosas. Que absorbiera los pesos, o sea, esta deuda en pesos que te mencionaba, o que en esa deuda en pesos vaya a un default. Claro. Y que hiciera un ajuste fiscal lo suficientemente importante como para que ese déficit del 3% del PBI, 15.000 millones de dólares, cada punto del PBI son 5.000 millones de dólares, 5.000 por 3 puntos, 15.000 millones, y es inevitable que vaya a un ajuste fiscal fenomenal para ir a un equilibrio fiscal este año. La duda, o sea, a mi ley tenía que haber hecho esto sí o sí. Mi duda es, ¿por qué no se quedó en un ajuste de equilibrio fiscal, o sea, de 15.000 millones de dólares, en lugar de subirlo 20.000 millones de dólares más y autoimponerse un superávit fiscal de dos puntos del PBI? Entonces, mi ley fue, o va, porque esto es para todo el año, a un ajuste fiscal de 25.000 millones de dólares. Y yo no sé si tendría que haberse quedado en 15.000, para que el ajuste no sea tan duro. Esa es mi duda. Fuera de eso, esto que está haciendo mi ley lo iba a hacer cualquiera. El que te diga lo contrario te está guitarreando. O sea, cualquiera, a ver, porque la dureza, recién marcaba vos, Carlos, la dureza y el éxito, ¿no?, que está teniendo, porque yo puse hoy en un Twitter, o esta semana, en X, que realmente, bueno, ahora con el dígito de 8.8 de inflación que bajó, es algo que es mérito del gobierno, que hay que reconocerlo, pero también de la gente, ¿no?, porque es durísimo. Como bien dijiste vos, a todos nos tocó y nos ha llegado a todo el mundo, ¿no?, alguno que otro no, pero nos ha llegado a todo el mundo. Ahora, según lo que contás, está bien, puede ser que sea muy duro, pero lo veo como exitoso a todo esto que está pasando. A ver, todavía es muy pronto para medir el éxito. Uno lo que puede decir es que está dando los resultados que se esperaba que diera, ¿no?, que es bajar la inflación. O sea, está en un dígito y en mayo probablemente esté entre el 5 y el 6 y en junio entre el 4 y el 5. Y ahí diremos que la primera etapa se cumplió que es llevar la inflación a un 5%. Claro. Venimos de un 25-5, ¿no?, en diciembre. Sí, 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 pero no lo mediría así sino mediría el peligro de la hiper, que es lo que te contaba antes, ¿no?, porque el 25 fue el fogonazo inflacionario por haber devaluado y por haber ajustado, ¿no?, tan rápido. Claro. Ahora, todavía... Ahora, perdón, está bien lo que decís vos, pero, digamos, si el panorama era la hiper, podemos hablar, digamos, en una mayor medida de un, por lo menos, algo exitoso en el sentido de que no caímos en ese infierno que hubiera sido lo otro, ¿no? Bueno, el primer éxito de mi ley es haber evitado la hiper. Ahí estamos de acuerdo. Ahora, esto es algo que le contamos a la gente, que hubiera pasado. Ahora, la gente no lo vivió porque no existió y gracias a Dios, ¿no? Ahora, vamos a lo que todos queremos, que es estar mejor, que el país crezca, ¿no? Salir de aquella situación previa al probable y que se evitó estallido y preinflacionario y vamos ahora a este proceso de este durísimo primer semestre del año para terminar con el peligro de la potencia hiper, que cuál es? Licuar los pesos, la deuda en pesos, que fíjate que la tasa estaba en noviembre del año pasado en el 220%, y ahora está en el 40%. Exacto. Con eso se licúa la deuda en pesos, esto sostenido en el tiempo te aleja cualquier peligro de hiper fruto de la deuda en pesos, porque ya no tenés tanta deuda en pesos porque se licuó. Y lo otro es el tema del equilibrio fiscal, ¿no? Que mi ley sí o sí este año va a un superadifiscal, no equilibrio, superadif. Ese será el segundo éxito de la gestión de Javier Milay. Ahora, la gente tiene razón en preguntarse todo esto lo que está explicando este tipo, lo entiendo, no lo entiendo, pero a mí que me importa, yo quiero estar mejor, yo banco, yo estoy bancando, yo sé que la situación era difícil y había que bancar, pero ¿cuándo me toca a mí? ¿Cuándo empieza esta economía a mejorar? Y ese creo yo que tenemos todo el derecho del mundo de empezar a hablar de eso, ¿no? Y de preguntarle a mi ley y al gobierno y ahora el crecimiento ¿cuándo viene? ¿Y ahora cuándo empezamos a estar mejor? O sea, está bien la explicación de no caímos en el infierno y solucionamos dos problemas gravísimos estructurales de la economía argentina. Felicitaciones. Ahora quiero estar mejor y tenés todo el derecho del mundo de preguntarte no. Y estamos yendo a esa etapa y está bien que pasamos a esa etapa. ¿Qué significa? A ver, te quiero preguntar sobre el CEPO y qué significaría que lo levanten y el tema de estos dos o tres o cuatro bancos ya que están otorgando créditos hipotecarios ¿qué viene a significar eso? ¿Cómo lo ves? Bueno, vamos primero con lo del CEPO. El CEPO es fundamental. Sin el CEPO sos un país fallacesco ante el mundo. Vos le explicás a una empresa cualquiera, grande, venía a invertir en la Argentina porque en la Argentina es un país donde vas a poder invertir y vas a poder ganar plata y es un país maravilloso para que traiga sus inversiones. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa con la plata esa que yo voy, invierto y me gané? Ah, no, me la quedo yo. A ver, llamame cuando sea serio. Claro. Y este es uno de los CEPO. Después, otro CEPO es que vos no podés comprar dólares. Claro. Si vos no podés con dólares, euros, lo que se te cante o ahorrar en lo que se te cante que es lo que pasa en cualquier país. Y no podés mandar la ganancia afuera, ¿no? No, no es que no podés mandar la ganancia afuera. No te doy los dólares. Claro, no te los doy, claro, claro. Porque yo te podría dar los dólares y decirte déjalos acá. Claro, inclusive ni eso. Ni eso. Ni eso. No, no te doy los dólares. Vos vení, gana plata, gana plata en pesos y quédate con los pesos. En una inflación de doscientos y pico por ciento. Entonces, mira, ¿sabes qué? Ponete de acuerdo, sé serio y después llamame. Claro. Por eso es fundamental abrir el CEPO y ir en ese sentido. Ahora, no podés abrir el CEPO si no tenés reserva. Y acá otra vez, ¿no? ¿Cuánto tenemos ahora de reserva? ¿13.000 compró el gobierno? Es complicado, ¿no? A ver, el gobierno recibe un nivel de reservas negativas de 13.000 millones de dólares. O sea, abajo en 13.000 millones de dólares. Sí, tremendo. Reservas líquidas. Ahora estamos en reservas negativas por aproximadamente 2.000 millones de dólares. Más o menos. O sea, para 11.000 millones que se superaron, digamos, se viene haciendo un caja, digamos. ¿Te acuerdas de esas películas que daban en Sábado de Superacción en Canal 11? Sí. Las películas de vikingos que iban en un barco y había uno que le daban con un látigo a los esclavos y decían re-men, re-men. Bueno, así va el tema de la reserva. De a 100 millones, un día 300, un día 50, un día tuviste que pagarle al Fondo Monetario Internacional y te quedaste sin un mango. Así vienen las reservas. pero se recuperaron y llegaron a los 2.000 millones negativos. ¿Cuándo vas a entrar en un terreno positivo? para, para, entiendo. O sea que los 13.000 que yo te dije de ahorro eran para tapar el agujero que teníamos. Claro, y pagarle también a proveedores, a importadores, etc. Entonces, más o menos 16.000 millones de dólares compró Milley desde que es presidente, el gobierno de Milley, el Banco Central. Ahora, con eso cubriste más o menos 11.000 millones de dólares de reservas negativas y le pagaste a proveedores y bueno, hiciste un montón de cosas con los dólares, ¿no? Pagaste vencimiento de deuda, etc. Le pagaste al Fondo, al Banco Mundial, a la CAF, Compromiso, etc. Ahora, el Fondo Monetario Internacional aprobó las metas del primer trimestre. Esto tiene que ir al board del Fondo Monetario, al directorio, y cuando el directorio las apruebe, que las va a aprobar, te va a girar 800 millones de dólares, con lo cual vas a recuperar fuerte un día reservas. Claro. Entonces, ¿cuándo vas a llegar a empezar a respirar, a estar en azul, como se dice en el sistema financiero? Claro, y no en rojo. Yo creo que va a ser la primera semana de junio, segunda semana de junio. y Milay lo va a salir a festejar como si fuera... Y sí, ¿a vos te parece que la oposición está viendo este panorama que vos estás contando? Es un panorama bastante positivo en líneas generales. No, no, a ver, aclaremos algo. La situación es brava, estamos en recesión. Está clarísimo todo lo que... Sí, sí, está claro, pero, digamos, la gran economía que estás marcando, que estás señalando, digamos, va en un rumbo positivo, digamos. Te diría que está solucionando, y en algunos casos ya solucionó, y en algunos casos solucionó realmente bien, con mucha muñeca, problemas estructurales indispensables para poder pensar en otro país. Claro. Pongámoslo en esos términos. Que tendría que haber solucionado cualquier gobierno que asumiera. Claro. Ahora, vos me preguntás por la oposición, y bueno, uno de los problemas que tiene la Argentina de hoy es que, yo te haría la pregunta tipo psicólogo, ¿no? ¿Y cuál es la oposición, Bacu? Yo supongo que los K y el peronismo, si no es que son una misma cosa. Y los radicales que no apoyan... No, los radicales es tremendo. A ver, los radicales están partidos, hay radicales que apoyan y otros que no. La línea de Lustó no está apoyando, ¿no? O sea, y Lustó es el presidente de los radicales. O puede ser que sí, vamos a ver qué pasa en estos días. No apoyó el DNU, pero puede ser que apoye por lo menos el Frank, que está quedando Bacu. Yo no estoy en contra de la negociación, ¿eh? A mí me parece que la República, la democracia, cuando es de buena fe, bienvenido el consenso, bienvenido la negociación, dure lo que dure. Claro. Pero Bacu tiene muchos cambios. Ahora, uno de los problemas que tiene Argentina hoy es que tiene una oposición, inclusive oposición, si querés, dialogista, ¿no? Te incluyo el PRO, te incluyo algún gobernador. Pichetto. Ayer estuve hablando con Pichetto. Mirá. Es un problema que tiene la Argentina hoy no poder tener una oposición para negociar leyes. ¿No? Y que mi ley no tenga una mayoría. De todas maneras, por el tipo de gobierno de mi ley, está bien que tenga que negociar. Esto es... Y le está enseñando política que no está mal aprender de política. Claro. ¿No? Ahora, tengo que decir también que creo que mi ley cometió un error al comienzo de su gestión de ampulosidad y demasiado enamorado de sus ideas porque envió un proyecto, el Bases 1, que era demasiado ambicioso. Claro. Para un congreso atomizado. Yo creo que si mi ley enviaba una reforma laboral, una reforma impositiva, una ley de fomento de inversiones, una ley de educación y una ley de reforma del Estado, se lo aprobaban en enero, febrero y hoy era otro país. Ahí se le fue la mano a Sturzenegger que es un poco el cerebro de todo eso, ¿no? Bueno, Sturzenegger es el cerebro, los políticos tienen que ser otros, ¿no? Sturzenegger como todo político, no político, un técnico, un técnico, elaboró algo, a ver, Bases 1 son, me acuerdo que en su momento me tomé un fin de semana y me lo leí todo, entero, y creo que eran más de 800 medidas. ¡Qué barro! En 800, bueno, en 800 medidas nunca vas a estar en 800 de acuerdo. No, no, no. Bueno, entonces, ¿por qué no? Y más estando en minoría, ¿no? Como está el gobierno. Y más en minoría en el Congreso. Entonces, ¿pero qué se sabe que necesita la Argentina? Una reforma laboral, una reforma impositiva, una reforma del Estado, yo estoy a favor de privatizar algunas empresas, otras no, una reforma de la administración pública y una ley fiscal, ¿no? Que te permita el manejo fiscal de la nación. Con esto, solo mi ley tenía dos años de gestión. Ahora, creo que se fue de rosca, ¿no? Con bases uno. Ahora, estamos en otra situación, medio tarde, pero estamos en otra situación de negociación. Y la verdad es que no hay que tenerle miedo a negociar y a ceder. Yo creo que el gobierno ya lo entendió, ¿eh? Bueno, me parece muy bien. Me parece muy bien. En diputados se vio que lo entendió y ahora es más. Yo creo que algunas cuestiones que están en el Senado proponiéndose no están mal. No están mal, ¿eh? Que mejorarían, por ejemplo, el Riggi, el Riggi, yo creo que es muy mejorable. Absolutamente mejorable. Sobre todo que vos a las empresas locales las dejas pedaleando en el aire, pero escúchame, vos estás permitiéndole al que viene a invertir importar sin pagar aranceles y yo, mi producto tiene 45% de impuestos. tal cual. Bueno, eso está mal. Carlitos, me estoy quedando sin tiempo, pero es interesantísimo lo que me estás contando, así que hacerme un redondeo ahí porque esto del Riggi es clave para que todos los argentinos puedan, digamos, competir con los productos que van a venir. A ver, la Argentina necesita una ley de fomento de inversiones. Sí o sí. Gobierne mi ley o gobierne Máximo Kitz, el que sea. El que sea, claro. Sí o sí. Sí o sí. Hay que ponerse de acuerdo en el contenido de esa ley y que esa ley dure en el tiempo. Y fuera de eso y acto seguido a esto, la Argentina tiene una demora en inversión de infraestructura de entre 10.000 y 20.000 millones de dólares por año. ¿Vos te imaginás lo que sería este país con una inversión de 20.000 millones de dólares por año durante 10 años? Tremendo. ¿Somos Canadá? No sé si Canadá, pero por lo menos no somos este país que no quiero calificar lo que vivimos ahora. Tal cual. 50% de pobreza, tal cual, tal cual. No, bueno. Con 70% de los chicos menores de 14 años pobres. Yo no sé cómo a la clase política argentina no le da vergüenza. Y no está ya con mi ley y con el kirchnerismo tratando de solucionar este problema. Pero bueno, soy un utópico. No, no, pero totalmente. Yo pienso igual. Pienso igual en un egoísmo político enorme. No, que no ves en otro lado, que no ves en Uruguay. No. ni siquiera en Chile. Fíjate vos que con Boric ni siquiera en Chile. Ni en Paraguay, ni en Brasil. No, Paraguay está bárbaro ahora, o sea, se van para arriba. Sí, pero bueno, se me ocurre una frase, si querés, para terminar. A ver. Se me está ocurriendo ahora. Soy un soñador, pero no el único. Ojalá, ojalá. Bueno, igual de todas formas fui más optimista yo que vos. O sea, yo cada vez que te planteaba un optimismo, vos ahí me frenabas con mucha razón, por cierto, porque la gente está mal, o sea, estamos todos mal. O sea, cada uno de nosotros perdió algo, seguro. Perdió clientes, perdió un, o sea, se le encareció la vida, o sea, es así para todos los argentinos. Claro, y ahora viene el momento, evitado los dramas peores que nos iban a llevar a hacer Gambia, con todo respeto a Gambia. Sí. Bueno, y ahora cómo salimos? Y ahora cómo crecemos? Claro. Y bueno, esa es la verdad, dejamos planteada esa pregunta, que es la que te hiciste hace un rato y estaba muy bien, porque es la que se hace la gente. Y eso es lo que viene, ¿no? Y esa es la responsabilidad de mi ley y de la clase política. Gracias, Carlos. Te mando un abrazo, es súper, súper interesante, sos muy inteligente, es muy lindo escucharte. Gracias. No, Macu, vos sos un viejo, viejo amigo, así que cuando quieras acá estamos. Será un placer. Gracias, Carlitos. Adiós. Y cuando organice un desfile de modas, te llamo. Y me lo organizás gratis. Y me lo amenizás gratis. Un abrazo, Carlos, gracias. Chao, Bacu. Abrazo. Chao, chao. Carlos Burguenio, ahí con nosotros. Enseguida volvemos.